La inspección ocular tiene que incluir información y aspectos generales del área de juego. En una columna deberán aparecer los puntos a inspeccionar y en las columnas siguientes, respuestas donde indique Sí, No, Observaciones, Acción realizada. Los puntos a inspeccionar y mantener estarán clasificados en tres bloques. Área de juego. La superficie. El equipamiento. Por ejemplo, en el caso del área de juego se determinará el área está limpia y libre de basura, vidrios rotos, malas hierbas, etc. Todo el acceso a la zona en sí está libre de peligros. Los drenajes funcionan correctamente. No hay elementos que puedan caer sobre los usuarios. No hay peligros debido a vandalismo o modificaciones. Las superficies sueltas, por ejemplo grava, arena, virutas de madera, etc. están niveladas, comprobando que están en la base del equipo de juego. Especialmente en el área bajo el columpio, tirolinas y toboganes. Toda esta información debe ser guardada y principalmente indicando el día de la inspección, la hora a la que se hizo y la persona que lo realizó. Muchas de las veces es conveniente incluir imágenes del área antes de ir a realizar la inspección y una vez subsanados los problemas encontrados. Esta documentación la podemos adjuntar y guardar dentro de nuestra pestaña de inspección ocular, indicándonos cuándo debemos volver a llevar a cabo la inspección. Es necesaria una programación para ello. Gracias por ver el video.